Tengo una foto de ti Me beso cada noche antes de dormir Está media rota y ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda de tu amor Solo todos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Que siempre me hace tan feliz En aquella fiesta en que te conocí De ese tímido beso que te di Es todo lo que me queda de tu amor Solo ojos y recuerdos Tengo una foto de ti Me beso cada noche antes de dormir Todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos 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 ¡Gracias!